Cerrajería Ocar, Agencia de Viaje Pondrable, Liderías Play, Pancar Batería, Remojes Taxímetros Amigo, Cochería y Los Hermanos, Marsichos con los gemeros, aquí comienza El Ojo del Huracán, sexta temporada, con la conducción de Leandro Sánchez y Diego Cálema, producción de Eric Lava, y preparando la acción, que la cordura no tiene oferta, que con instinto animal sabe, hay muchas fueras para doblar, por eso mismo mueren de pie, poniendo el pecho sin preguntar, teniendo claro por qué mordes, por qué ese polvo no va a olvidar. Muy buenas tardes, bienvenidos a la nueva edición de El Ojo del Huracán, programa 252, aquí en Radio Parque Patricio, en nuestra nueva casa, celebrando nada más y nada menos que una nueva victoria ante San Lorenzo de Almagro, Huracán está de fiesta, Huracán está tranquilo, hay un clima de tranquilidad, de festividad, porque claro, es ese partido que te salva un poquito el año, un 2019 que lamentablemente ya dentro de dos meses, cuando estemos acá con el pan dulce y la sidra y empecemos a hacer un balance, nos vamos a encontrar con un añito, la verdad complicado, difícil, no para olvidar, sino para corregir, pero que ha tenido cositas como estas, como la victoria de Huracán ante San Lorenzo, una victoria contundente, una victoria que la verdad que dejó al hincha tranquilo, porque Huracán ganó bien, porque daba la sensación de que podían jugar dos días más y San Lorenzo nunca le iba a hacer un gol, un San Lorenzo que, la verdad, no pateó al arco, con un Huracán que fue inteligente, que apretó el acelerador cuando tuvo que hacerlo, que no se desesperó, que no se desarmó, que tuvo cosas interesantes como el regreso de Lucas Barrios al gol y todo lo que ha generado alrededor de él, como el nuevo gol de Coniglio, tres puntos que le darán aire, que le darán un entrenador que no lo mueve nadie hasta diciembre y que veremos qué sucede después de fin de año, justamente. Pero bueno, mucho para analizar, mucho para repasar, tenemos protagonistas como siempre, así que rápidamente le doy la palabra a mi amigo, co-conductor y, claro, relator de ESPN, el señor Diocane. Para Dieguito, querido, ¿cómo estás vos? Lea, un saludo para vos, para todos los gemelos que están prendidos como siempre en Radio Parque. Patricio, bueno, coincido con mucho lo que estás diciendo, me parece interesante ya pensarnos en lo que fue este 2019, que fue malo para Huracán, fue muy malo, desde lo económico, desde lo político, desde lo dirigencial y, lógicamente, de los futbolísticos. Muy, muy pocas veces, cuando eso funciona mal, los futbolísticos están bien. Las veces que pasó son pocas en el futbol argentino y en Huracán también. Pero bueno, la verdad que ha sido un encuentro el domingo muy bueno del equipo Apuso, muy bueno. Me parece que tiene merecido, que no lo mueva nadie hasta fin de año. Creo que yo lo había dicho acá en el programa el otro día, que nosotros no firmábamos el empate. Este San Lorenzo venía muy golpeado de Huracán, lo termina de golpear muy fuerte. Bueno, lamentablemente me tengo que adjudicar, ¿no? Sí. Es la primera vez en 25 años que me la juego y digo, Huracán, este domingo gana. ¿Se acuerdan que yo le dije, no? También que aposté con el señor Pancho, rival, y no, todavía no me pagó la apuesta. Ah, bueno, bueno, eso ya desconozco. Yo le dije que Apuso ganaba, era lo que le faltaba a Apuso como entrenador de Huracán. La victoria. El otro día fue muy contundente, da la sensación de que si jugaban dos días más, lean, como decías vos, no le podía hacer Juan San Lorenzo, no le pateó el arco. Huracán le encerró todos los caminos, le propuso un partido friccionado, dinámico, por momentos lo planchó, pasaba de lo dinámico a lo planchado, y eso era parte de la estrategia del equipo que Apuso el otro día del domingo. El arbitraje fue muy malo y hay mucha polémica en torno a eso. Claramente el árbitro en caliente dijo cosas que realmente no ocurrieron, porque no la avala con lo que escribió. Entonces, hay muchas cosas ahí para cortar. El árbitro tiró la bomba y después no apareció nunca más. Bueno, a ver, eso es a lo que voy. ¿Cómo puede ser que un árbitro declare lo que declaró? Que se le metieron 20 personas al vestuario, que lo amenazaron, que Huracán lo apretó, todo lo que ya todo el mundo sabe que dijo. Y después en el informe que leí, que me pude meter al Comet, y pude ver el informe del árbitro, el árbitro dijo que Nadur lo increpó en el pasillo, aledaño a su vestuario, con otras cuatro personas que no pude identificar, que lo insultaron, y las palabras de Nadur según el árbitro fueron estás arruinando el partido, me amonestaste tres tipos, ¿cómo puede ser? Estás arruinando el partido. Ese fue el informe del árbitro. Y después cuando vos lo escuchas... Entonces, de ahí a que se te hayan metido 20 personas dentro de la historia, apretarte, me parece que hay un abismo descomunal, ¿no? A ver, uno después podrá analizar o no, si está bien lo que hizo Nadur. A ver, éticamente está bien, no, éticamente no debería pasar. Ahora, el árbitro... Pero debería pasar todos los partidos, bueno, el comentario del árbitro, el presidente con el árbitro, en los pasillos, debe pasar cualquier partido. Y te digo una cosa, la verdad que lo de Spinoza, el otro día para manejar el partido, el de Grupo y Gómez no es penal. No, no es penal. El de Garro es discutible, pero lo que genera nerviosismo en Huracán es la jugada donde amonesta a Ibáñez sin razón y amonesta a Drupi y Gómez poder protestar. A partir de ahí, el partido se empezó a ir a las manos, porque los jugadores estaban nerviosos, porque Huracán se va al entretiempo con cinco amonestados. A ver, ¿Huracán se va pensando que el segundo tiempo a los 10 minutos le echó a un árbitro? No, 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 el árbitro se le fue para la mano. Porque tenía jugadores amonestados jóvenes como Ibáñez, como Meroya, que después, la verdad, tuvieron un rendimiento impecable y se la bancaron. Pero claro, jugás condicionado desde el primer tiempo, pensando, además, que fue el que había echado a Meroya el partido pasado. Y ni hablar de que se come también, por más allá de que los beneficios huracán en este sentido, se come el coazo tremendo de Pipe Araujo. Sí, totalmente. Con hilo debe ser expulsado también, hay que decirlo. Con hilo, con hilo para el hambrado. O sea, el partido del árbitro estuvo en cualquier encuentro, no estuvo a la altura. Y me parecía el primer tiempo, que creo que por eso la bronca de la dirigencia, la bronca de los jugadores, que estaba muñequeando el partido. Y había mucha falta por San Lorenzo y lo estaba inclinando. Y a poquito, San Lorenzo no hacía nada, ¿eh? Pero de a poquito esa falta que te sacan de partido, que empieza a generar incomodidad, que nada, justamente, te sacan de partido, pero que el globo, en definitiva, se terminó acomodando. Vino en el entretiempo, en el momento justo, en el momento justo. Sí. Porque para calmar un poquito las aguas y poder pensar de lleno en los segundos 45, Huracán, la verdad, tuvo un encuentro impecable. Es raro ver Huracán arrancando a patear para el otro lado, ¿se dio cuenta, no? Sí, es raro. Y terminó pateando para la tribuna local. Es rarísimo, pero bueno, se hizo sorteo y Huracán lo perdió. Pero, nada, un buen partido del globo, la verdad. Excelente partido, con puntos muy altos. Yo me quiero quedar, que creo que coincidimos, que lo hablamos el otro día, Lea, el doble 5 del globo, una apuesta totalmente de la puso. Sigue siendo el punto más alto para mí. Es el termómetro del equipo, maneja todo bien. Cuando uno va, el otro lo cierra, se tira hacia un costado, aparece el otro para cubrirlo. Ha sido un hallazgo tremendo la adquisición de Vareiro como 5, venía jugando como central. Él mismo te lo dijo vos, salió para HH, que le gustaba jugar de 5 y prefería jugar de 5 el partido en el debut. Y hoy se ratifica porque quiere jugar de 5. Porque juega muy bien Vareiro de 5. Sí, es el que más se siente más cómodo. Y Bogado me parece que es un buen complemento. Tal cual. Me parece que Bogado es un buen complemento. Y ni hablar del partido que hizo Ibáñez, ni hablar. Re contra la altura. Ojalá que sea así. Recuerdo un gran comienzo de Walter Pérez también y después se pinchó un poquito. Ojalá que César no ocurra lo mismo. Que pueda seguir en esta levantada. El Beto Obríasco le aportó. Eso que a veces le pedimos, ¿no? Esa contundencia, esa gana, esa fuerza. Y jugó bien. Barrio, la verdad. Cuando salió, Huracán lo sintió en los primeros 10 minutos porque más allá del gol de Barrios, era un tipo que ganaba todas. De arriba, si ves un compacto, gana todas las pelotas de arriba disputadas la gana. Hay que decir que me pareció muy buena la postura de la gente a la salida de Barrios. Sí. Es lo que dijiste vos, Lea. Hay que alentar Huracán. Lo dijiste bien la lucha el viernes. La gente entendió que había que alentar, que había que bancarlo. Obviamente hoy, después de este partido, el fútbol es así. Y Barrios hoy es Van Basten, ¿no? En Parque Patricios. Que obviamente había opiniones divididas y acá lo decíamos. Que por ahí no había estado bueno cómo se manejó después del Clásico porque no había matado a nadie. Podía haber salido tranquilo a hablar, a decir que quería revancha. Y todas las cosas buenas que dijo. Que la verdad que estuvo muy bueno escuchar a Barrios después del partido porque dijo cosas realmente muy interesantes y que la gente no lo sabía y que muchos por ahí se la agarraban con él justamente por su postura, ¿no? Que bueno, por suerte, futbolísticamente pudo revertirlo y pudo meterse otra vez en consideración. Y aparte también hizo cosas interesantes que hablan del cariño que tiene el club. El desayuno para todos los jugadores y para las inferiores. El almuerzo con inversión de él. Que son cosas que hubiera estado bueno que antes del gol se conozcan. Y creo que es ahí el error. Él se distanció cuando erró un penal que agarra Maradona, agarra Messi, agarra Cristiano Ronaldo y él se distancia de un penal errado que no... Se distancia de la gente, se distancia de algún huracán y creo que ahí es donde comete el error porque agranda algo que fue fuerte, obvio que fue fuerte porque era uno de los clásicos más importantes en los últimos tiempos, pero que es fútbol, ¿no? Y se puede revertir. Sí, también recuerdo que en algún momento le ha tocado fallar dos penales a Cacu Romero Gomarra, por ejemplo, en un cruce importante de Copa Argentina ante Vélez Arfield y que finalmente pudo dar la vuelta, ¿no? Y se fue de la mejor manera. Bien, voy a hacer todo lo posible para que a esta hora no salga ningún estornudo al aire. La verdad que lo estoy pasando. Para nada vive mi cara. Está explotada, por suerte. La cámara enfoca bastante lejos, no hay problema en el plano, pero te digo que estoy con una gripe descomunal. Bien, Yohan Diziocia, bienvenido una vez más a los Juegos del Huracán. Títulos para este programa. Buenas tardes, Lea. Buenas tardes, Quemero. Bueno, mucha información durante esta semana con mucha disciplina. Futsal femenino, fútbol playa, que mañana va a jugar en la quemita. Las inferiores, que completaron la jornada ayer y le fue mal. El fútbol senior, una disciplina que en Huracán la está rompiendo. Viene calladita y Huracán se está haciendo fuerte en esa disciplina. Y, bueno, el fútbol femenino con lo que quedó con el cuento frente a Boca y la reserva que jugó esta mañana. Perfecto. Bien, perfecto. ¿Trajo noticias buenas o noticias malas? Alterno. Bien, siempre alterno. Está bien. Usted sabe que en el fútbol senior de Huracán juega uno de sus docentes. ¿Quién? Estamos hablando del señor Arbella juega en Huracán que no jugó en Huracán pero él dice la verdad juega en argentino en Belén, en Chicago, en Argentina. Si voy con uno después se enojan a los otros que no voy voy a jugar con Huracán que me llevo bien con todo, dijo y está participando de un fútbol senior que le va... ¿Estás profesor de Ioja, de Arbella? Sí. Claro que sí. En medicina. Claro, medicina deportiva. Pero bueno, esto muchacho. No, bueno. Pero bueno, colega, compañero de la casa y es jugador de fútbol, claro. Claro, una gran carrera. Mirá, sin poner nervioso. Bueno, no Orbella, ¿no? Si no, los jóvenes que tienen los jóvenes son una cosa que... ¿Qué tal productor no va a estar? No lo presenté pero bueno, venga. Erick de la Vega. Buenas tardes. Un gusto, siempre tempranito. Muchas gracias. Un placer tenerlo como... Gracias, gracias. Probemos a ver si podemos dialogar con este protagonista después llamaremos al otro. Bien, te voy a... Sí, de ahí, claro. Te voy a empezar a meter un poquito de presión. A ver. Porque claro, ya se acerca el fin de año, increíblemente, ya se acerca el fin de año, no sé para el resto de la gente, pero la verdad que a mí se me ha pasado el 2019 bastante rápido. Ya se acerca el fin de año, Apuso, inamovible hasta diciembre. Sí. ¿Qué hacemos después del fin de año? Busco entrenado. Yo busco entrenado porque me parece que Apuso es un buen bombero y cuando le toca proyectar y poder escalar ha demostrado que no... que no ha ido tan bien. Quisiera mantener una idea en el tiempo. Es difícil, está claro. Es difícil. Inferiores no ha tenido tampoco un gran papel y lo ha sostenido en el tiempo. Está claro que para acomodar las cosas, poner el baño en el hidrodor, en el baño, acomodar las cosas me parece que es un gran bombero, es el bombero Apuso. Ahora, para continuarlo, me parece que no. Es difícil. que buscaría un entrenador que buscaría un entrenador de otra jerarquía, puede servir a una copa sudamericana, que trate de tener un perfil formativo, que apueste por los inferiores, que ahora empiezan a asomarse algunos jugadores, digamos. Pero también es cierto que más allá del deseo, el panorama... Económico en mayo. No, y aparte, implica que Nadur se va a quedar hasta junio en el año que viene. O sea, serían los últimos seis meses de esta dirigencia y que me parece que si Apuso le va bien de acá a fin de año, no se van a desesperar en buscar un técnico. Debe ya, te lo digo. Si le quedan seis meses, no. Pero bueno... Una cosa es el análisis nuestro y lo que podemos desear de aquí al próximo año. Otra cosa es lo que puede llegar a suceder. Bueno, pero también, Lea, si ellos traen un buen entrenador durante esos seis meses y le va bien, van a ganar las elecciones muy fácilmente. Es que Nadur no quiere ser más por cintura. No, no, pero va a ganar el... Y Saso me dijo yo llegué a junio del 2020 y gracias por todo me voy directamente. Bueno, pero el oficialismo va a seguir, más allá que no estén las dos figuras y Nadur también nos dijo a nosotros que quiere estar cerca del club, por así decirlo. Sí, bueno. Y quiere seguir involucrado, que no se va a ir. Ahora, ¿qué repasar los nombres que están libres en el fútbol argentino? Tampoco hay mucho. Bueno, independiente acá de Palazzo Cero con Lanús, el KC se va a estar en la boca de todos seguramente. No me imagino que sea un entrenador que cobre poco, pero... Bueno, a ver, si tengo que salir a elegir, pasa que... A ver, Escudelka está con trabajo, a mí me fascina. Yo no. A mí Dabove me encanta, pero no se va a ir. No se va. Por eso digo, a ver... Siacua, sabemos que Siacua está interesado en dirigir Huracán. Insisto. Que lo ha dicho. Yo lo que digo es lo siguiente, si a Néstor Apuso le llega a ir medianamente bien acá a fin de año, yo creo que la dirigencia de Huracán no se va a volver loca a buscar un entrenador. Bueno, los números de ahora son inimaginables. Cuatro partidos, cuatro vallas invictas. No, es incuestionable. Él como bombero es incuestionable. Es incuestionable. Un ascenso, dos títulos, una victoria a San Lorenzo, mayor efectividad en cada que asume los entrenamientos, pero cuando le tocó estar en la aposta, cuando le tocó guionar el proyecto, le costó. Le costó. Es una realidad. Y ahora, encima se viene un fictur complicado, ¿no? Porque Huracán va a tener por delante a Vélez la próxima fecha. Recordemos que el fin de semana no va a haber partidos, sino el otro jueves. El jueves, 19 de 10. 19 de 10. Después va a recibir a Ganus. El lunes. 21 de 10. Y después Rassi. Son tres partidos. Por eso digo, si Huracán sale vivo, firmo esto, mirá. Tres empates. Sí, sí, puede ser tres empates. Tres empates, no está, no está, no está, está mal, pero no está tan mal. Vamos a decir esto. Vamos a decir esto. Vélez hoy, uno de los mejores equipos de jugar argentino. Sí, sí. Racing a dos puntos de la punta, el último campeón, un equipo increíble. Y Lanús que viene levantando, acaba el independiente y viene jugando cada vez mejor. Sí. Porque ya sacó la mochila. Ya sacó la mochila. Ya sacó la mochila, ya asimila que está jugando bien y está en un gran momento. Sí. Huracán está a los tumbros, viene a ganar un clásico, ni hablar, y está con el pecho inflado y se le anima a cualquiera, se le anima a cualquier huracán. Pero tenemos limitaciones, sabemos que tenemos limitaciones, hay que hacer partidos muy inteligentes y son tres equipos muy dinámicos y muy similares. Vélez, Lanús y Racing juegan de la misma manera. Hay que hacer un partido inteligente, plantearlo de manera similar, digamos, jugar a la contra, cerrar los espacios, darle la pelota, hacer que caigan en el mudo de Huracán, que lo hace bien el globo, y apostar a un contraataque fuerte. Y si Barrios empieza a hacer titular, bueno, apostar que tengamos 9, una vez que cuando tengas una, la moque. Porque no vas a tener mucha más con Vélez, ¿eh? No, no. Con Vélez, Lanús y Racing no vas a tener más de dos o tres chances claras. No, está claro. No son ningún cuco ni nada, pero son partidos muy difíciles. Y Vélez... Pero Vélez tiene partidos insólitos. Sí, igual. Vélez le gana a River el Monumental y después va a ser de local con defensa. Eso te iba a decir, si me vas a citar el partido de defensa, el que lo vio sabe que Vélez lo cagó a pelotazos. Pero no ganó. Ah, bueno. Y hay un montón de esos, ¿eh? Leal, hay un montón de la era de... Pero no es que jugó un partido insólito y no jugó. No, no, está claro. Pasó por arriba y lamentablemente bueno, lamentablemente para Vélez, ¿no? La pelota no entró y defensa le terminó dando 1 a 0. A ver, yo creo que... No, no, estamos jugando como obviamente este fútbol puede pasar cualquier cosa. Si lo golpeás rápido, Huracán se puede agrandar. Pero bueno, sabemos que a Huracán no le sobra nada. Está muy bien plantado en defensa. Vos lo decías, marcabas lo del doble 5 y también hay que empezar a ponderar, por ejemplo, a los dos centrales que vienen teniendo partidos superlativos. Un salcedo que ordena toda la defensa. Meroja que se ha complementado muy bien. Muy bien. Muy bien. Al lado del salcedo. Más flojo es el campeón. E Ibañe que parece... No, no, parece un sorbidado. Una locura lo de Ibañe, ¿no? El gol del otro día de Váñe. ¿Váñe? Se abre para Drupi y Drupi tiras el centro perfecto para Lucas Barrio. Pero digo, la presencia que está imponiendo Ibañe en lo que va al campeonato es tremenda. Y todavía Huracán está jugando con 10 jugadores, ¿no? Porque Garro, es increíble lo de Garro, la verdad. Y mirá que el otro día se sacrificó, corrió mucho. A mí me gustaría hablar con Néstor. O sea que hoy no tuvimos la oportunidad. Andaba con muchos moldes. De frontera... Mira el otro Néstor, claro, el locutor. De frontera, ¿qué hace? ¿Qué le ven durante la semana? ¿Cómo lo ven? Si lo ven... ¿Por qué? No se entiende. Evidentemente lo que está atrás... O sea, ¿cuál sería el reemplazante natural hoy de Garro? No, reemplazante... Natural, ¿eh? Natural, porque puede jugar... Está bien, puede jugar... Walter. Puede jugar Walter Pérez que no sería reemplazante natural, puede jugar Farabelli que no es un reemplazante natural, puede jugar Calero que no es un reemplazante natural, puede jugar Arsura que no es un reemplazante natural, pero natural, que vos digas voy a sacar a Garro para poner este pie de explosión. Puede ser Vigra, quizás. Ojeda. Ojeda tiene la idea de Huracán. Ni lo vimos, ni lo vimos encima de estos dos jugadores. Lo vimos 10 minutos en la bombonera que entró con una parcimonía. Entró para ganarlo de contra y no... Está tremendo. Pero bueno, también es un chico que llegó, la verdad, muy bien recomendado. Hablé con gente de Ferro y me comentaron que es un chico con unas condiciones tremendas. Se le dio la idea de Huracán. ¿No es que fue perdiendo valor la número 10? Sí, ya está. Pero en general, no, en Huracán. En cualquier lado. En cualquier lado. Es como que cualquier jugador hoy le dan la 10. No, antes sabía que sea un grabo. No, bueno, por eso te digo. Antes era el distinto. A ver, por ejemplo, la usó Matías Quiroga en un tiempo. Le dieron la 10. ¿Qué antes? Bueno, después estuvo, está bien, estuvo Cacuzo la 10. ¿Y el equipo de capas quién tenía la 10? Alan Sánchez, no. Alan Sánchez la tenía. No, no, me parece que no. Bueno, habría que chequearlo. Me parece que sí. Alan Sánchez. Sí, la 20 tenía Federico, 16 actores. Búscalo. 19 de Nieto. 19 de Nieto. La 8. Yo no me llevo bien con los números. Leandro Díaz, la 11 el Maestrico. 18 Pato. La 28 Brati, 18 Pato. Parece que era Alan Sánchez. Puede ser Alan Sánchez, ¿eh? Te digo, si la busqué una, estoy muy bien en la memoria. El 10, en la 7 era para el delantero que hizo un gol. El Búfalo Medina. El Búfalo Medina. Después tenía 25 Eduardo, 2 Paolo, 4, 3 y la 22 Monzón. Me parece que sí, ¿eh? Alan Sánchez. Puede ser. Por eso digo, se fue perdiendo un poco, ¿no? Cada jugador por ahí tiene su número particular. Por ejemplo, bueno, hablábamos de Pato. La 18. Lucas Barrio vino. La 8. Y jugó la 8. Podría tener otro número y sin embargo pidió ese. Se fue perdiendo un poco, ¿no? Esto de la número 10 para los jugadores de fútbol argentino. Pero bueno. Ahora, volviendo a la pregunta de Garro, no, representa el natural. Y viene a ir a goger. Sí, no hay mucho. La realidad es que no hay mucho. Bueno, son dos nombres lo que te acabo de decir. Pero no son dos jugadores que no los conocemos realmente. No los hemos visto jugar. Bueno, por eso habría que ver qué pasa en la semana. ¿Por qué no tienen la oportunidad? Yo apostaría por Walter Pérez y lo liberaría un poquito más a Briasco. Pero Walter tampoco viene dando la talla. Y es otro estilo de jugador. Pero la verdad es que lo que hace Garro no es que haga algo trascendental para el equipo. No. Hace lida y vuelta, pero... Lo que parece que empieza a encontrar su lugar es Drupi Gómez que había pegado el salto a México. De Toluca había regresado directamente a San Martín y Tucumán sin escalas. Y creo que entendió que era la oportunidad de poder encajar en un club grande de la Argentina, de acomodarse... ¿Cómo jugó el otro día Drupi Gómez? Y de empezar a hacer figuras. Y la gente se lo está reconociendo. Más allá del error que cometió creo que fue en el primer tiempo o en el segundo, conbogado, que retuvieron un poco la pelota en la mitad de cancha después. ¿Qué partido jugó? Manejó todo. Maneja todo el número... 15 huracán. Me pone muy contento que Bogado esté... Qué niveles de Mauro. Te voy a hablar de los niveles del huracán con el de la Copa Sudamericana y este son los puntos más altos. Mirá, acá la voz del hincha se prende al stream y nos dice en las 7 Medina a las 10 Alan Sánchez. Ahí está. Excelente. Bien. Alan Sánchez. ¿Pero me lo está confirmando o me está notificando lo que... Sí, confirmado. Bueno, y en este ping-pong... Saludo ahí a la voz del hincha. Toda la gente nos escucha. En la novedad, como siempre, recién nos mando mensajitos. Y en este ping-pong de jugadores que destacamos su tarea en el equipo, también hay que destacar a Anthony Silva, el arquero que tiene 7 vallas sin vista, más de 400 minutos que no le metan gol. No le puedo ganar con otro día. Bueno, pero ya tiene 7. Obvio, obvio. Se comió 8, ¿no? También hay que decir ping-pong-pong. Dos partes acudón. Pero si también te pones a repasar el Rosario... No, responsabilidad con la que tuvo un patronato a aquella vez con el Turco no tuvo más. Pero está bien. Está comprometido. Claro, curacán ahí... Y es un arquero que con buena defensa... Exactamente. No necesitan tener un arquero como Marco Díaz que si el equipo no andaba bien sacaba todo. Claro. Con un buen equipo va a ser un buen arquero. Esto es lo que hablamos siempre le mando un saludo a mi papá que va a estar escuchando el programa que en un buen equipo entran jugadores y se terminan amoldando. Porque vos decís el trupe y gómez viene de una carrera que con muchos altibajos entró acá ahora empezó a encontrar la posición Lacan se empezó a convertir en un buen equipo Bueno, pero a ver es lo que pasó también con el Lacan de Mohamed a principios de año. Acá Chimino se rompían las manos aplaudiéndolo y el último semestre que tuvo un Lacan fue una cosa insuficiente. Vamos al huracán de capa el 2009 salvo Pastore el resto de las carreras fueron normales de los jugadores nadie Volatil se murió Matías de Federico que está contiendo con su carrera fueron los colestazos del 2009 nunca más Pavolo sí siempre se mantuvo en la cresta la bola salió campeón con Lanús salió campeón con Boca con América de México con América de México el Pipe Araujo también porque salió campeón con Lanús y fue capitán de Lanús pero después qué sé yo Leandro Díaz que parecía el Toni Kroos Leandro Díaz bueno Matrico Matrico pero también se fue al descenso casi entonces digo en un buen equipo hay jugadores que se acomodan son buenos jugadores después se destacan los pastores se terminan destacando y este equipo parece que está haciendo que sean jugadores medios como dijimos un plantel medio medio y que es empieza a ensamblarse en cuanto a qué a la comodidad que le da el entrenador a la semodidad que te da el esquema te digo siempre vos tenés que levantar la cabeza mirar alrededor y ver qué tenés y ver qué hay enfrente si nosotros terminamos el programa ahora y el próximo programa entra Niembro y Klos vos decís uff qué poquito el ojo no se va fuera Lea Sánchez vino Canepa y viene Mariano Klos con Fernando Niembro y al próximo viene Miguel Simón viste vos decís uff la puta madre ahora si vos levantás la cabeza y ves una superliga tan pareja donde hay tres o cuatro planteles que sobresalen y el resto de los 20 equipos se arma se arma está más o menos en un nivel parejo bueno este huracán empieza a formar una base y a meterse donde se tiene que meter sí indudablemente no lo coincido coincido y me parece que en este esquema el entrenador se llevaba un buen porcentaje porque terminó acomodando ¿se acuerda usted qué era lo que más le reconocíamos al huracán de Alfaro? el lorde ¿y qué más? y que reconocía su limitación pero que reconocía su limitación y esto es lo mismo Apuso está reconociendo la limitación de que esté el equipo Bobbola quería jugar de una manera que estos jugadores no pueden tener la pelota ser protagonista atacar presionar y no no teníamos para eso ni a la vez salía apretarlo arriba en los primeros por eso bueno Johan una cortita antes de la tanda dale una cortita hoy jugó la reserva la reserva en la Villa Olímpica cayó contra Vélez 4 a 3 los goles del globo los metieron Cordero por duplicado o el primero de tiro libre y Curruinca la reserva formó con Ferrari Zelaya Dos Santos Estrada Tierno Minichelli Cabral Romero Cordero Ramírez y Curruinca bueno increíble que la reserva a tres goles nos pueda ganar increíble increíble no se puede creer pero bueno vi el gol de Cordero de tiro libre un golazo realmente un golazo muy lindo ustedes de la verdad tienen algo como para irse al corte tranquilo o más o menos después vamos a chequearlo primero y para techarlo le tengo un miedo viejito querido primera tanda del ojo de Huracán quedate porque hay mucho dale Bascar Baterías vende colocación de baterías para tu vehículo La Rioja 2098 informate en www.bascar.com.ar y también bajate nuestra viaja con BOMTRAVEL los mejores servicios al precio más económico consulta nuestras promociones ingresando en www.bomtravel.com Cerrajería Oscar reparación colocación y venta de llaves cambio de combinación y aperturas copias en el acto avenida caseros 2588 casi esquina Colonia Joyería Los Hermanos demostra tu sentimiento por el globo con dijes cadenas aritos y alhajas de oro y de plata con el globo de Huracán Librerías Break avenida caseros 2687 ploteos vinilos e impresión offset encontrá también productos exclusivos del globo ingresá en www.break.com.ar maxiquiosco los quemeros soldado de la frontera 5293 villalugano sándwiches golosinas bebidas y mucho más maxiquiosco los quemeros siempre pero siempre junto al globo relojes taxímetros sabino responsabilidad y honestidad en el trabajo sucursal casa autódromo avenida escalada 4929 todo lo que tenés que saber lo encontrás en www.elojodlacanweb.com noticias entrevistas exclusivas columnas de opinión y mucho más en www.elojodlacanweb.com donde está el globo le ponemos el ojo el partido te dejó estresado necesitas relajarte no lo dudes masajes Darío sesiones a domicilio de 30 minutos para relajar activar y aliviar contracturas consultas al 1557211756 masajes Darío nombrando al ojo el blacán tenés un 20% de descuento panadería la familia deleitaste con los productos caseros mas ricos y frescos en panadería la familia te esperamos en Seferino Ramírez 5545 Villa Lugano pedidos al 1552 29 4606 el ojo del huracán todos los viernes de 19 a 20 horas por sexto año consecutivo donde está el globo le ponemos el ojo desde Buenos Aires capital de la República Argentina transmite Radio Parque Patricios al sur de la ciudad Bascol sonido de espectáculos el mejor servicio técnico en sonido e iluminación con la calidad humana de siempre Bascol Bascol sonido de espectáculos acompañando siempre a los grandes artistas con la calidad humana de siempre Bascol merendando tangos merendando tangos una propuesta diferente de todos los lunes a las 5 de la tarde con los mejores intérpretes sorpresas y tangos por tu señal amiga Radio Parque Patricios Agenda Parque Patricios el periódico dedicado a la actualidad y la historia del barrio desde hace 13 años ahora llegó a la radio para que lo importante no se nos pase Agenda Parque Patricios lunes 6 de la tarde por Radio Parque Patricios Agenda Parque Patricios Agenda Parque Patricios y continuamos aquí en el ojo del huracán como siempre con el mejor sonido Bascol y Sonidos todo un sonido de espectáculo info arroba vascoysonidos punto com puntuar o ingresas a www.bascol oysonidos.com punto ar bien regresamos a nuestra sección después del huracán porque el viernes pasado lamentablemente no pudimos tener es el primer viernes creo que no tenemos esta sección si de que arrancamos me parece que si que hemos dialogado con mucha gente querida en el mundo huracán con ex jugadores que han dejado su huella historias divertidas con mucha repercusión hemos dialogado con Emerado con Espinosa con Chicharano con De Federico dialogamos con muchos jugadores que pasaron por huracán y hay otro que la gente obviamente lo quiere muchísimo en el mundo huracán que es uno de los más contemporáneos porque hace poquito que ya no lo tenemos vistiendo la camiseta del club artístico huracán y que es un personaje también ideal para hablar en estos tiempos donde la gente huracán está contenta justamente por ganar un clásico que eso legal sabe por eso lo hemos invitado este programa al señor Patricio Tranzo al que le damos la bienvenida Pato Leandro Sánchez Diego Canepa te saludan bienvenido al ojo del huracán ¿Qué tal? Buenas tardes para todos ¿Cómo están? Bueno Pato un gusto tenerte nuevamente acá hacía rato que no charlábamos en el ojo ya te conocemos ya hace años aquí en el programa nos has atendido muchísimas veces pero hoy por ahí del otro lado ¿no? recordando algunas cosas charlando un poquito desde afuera ¿Cómo has vivido toda esta semana? me imagino que muchos en la previa se han acordado de aquel clásico que huracán gana con tu gol que has hablado también mucho de la victoria de huracán el otro día ante San Lorenzo ¿Cómo se han vivido estos días fuera de huracán ¿no? Sí mirá Leandro te escucho muy bien muy bien clarito pero bueno algo te escuché sobre el partido de huracán San Lorenzo que pasó te escucho más o menos con un poco de eco ¿viste? A ver si nos podemos que pongamos directamente el teléfono para acá a ver Eric perfecto pensé que llamábamos ahí a ver Pato ahora si nos escuchás un poquito mejor a ver Pato te tenemos ahí un poquito mejor ¿nos escuchás? No ahí te escucho mucho lejos bueno antes que te escuchaba muy cerca y se interfería perfecto listo a ver si nos podemos acomodar ahora con nuestro operador Diego estamos dialogando con Patricio Toranzo después de la victoria de huracán el otro día antes de San Lorenzo al Magro en este programa 252 del Ojo del Huracán recordar esos lindos momentos ¿no? porque Huracán ahora está celebrando otro clásico y hemos repasado que en los últimos años a ver cuando el historial no lo quieren tirar encima y demás uno cuando se pone a repasar los últimos años no, no ha sido muy parejo no, por eso digo a ver ahora Pato si nos escuchás bien hola, hola a ver Pato si te tenemos ¿vos nos escuchás? no te sigo escuchando más yo bueno bueno traigamos el celular acá así lo podemos escuchar como corresponde a ver Eric cambiarle por favor a Johan así el Pato nos puede nos puede escuchar bien y podemos dialogar tranquilamente así nos acomodamos a ver Pato ahora sí la tercera la vencida nosotros te escuchamos bien me parece que estamos debajo de ahí a ver si podemos poner altavoz así lo escuchamos nosotros vos nos escuchás mejor ahí si te escucho lejos pero bueno vamos a intentar escuchar bien bueno Pato te consultaba justamente por estos días de clásicos cómo lo viste al equipo cómo lo viste Huracán has hablado con gente de Globo en estos últimos días cómo lo viviste bien la verdad que contento por la victoria de Huracán obviamente por los chicos y por la gente que realmente se lo merece y más por por Néstor Apuzos que siempre le pone el pecho y sale de una situación bastante complicada y la verdad que me di el primer tiempo y me puse muy contento por Lucas Barrios que después obviamente termino hablando con él en la semana y bueno que nada me gustó me gustó mucho por lo menos miré el primer tiempo porque el segundo tiempo ya después me tuve que ir pero pero nada hablé con los chicos con los que me quedaron en relación y pudimos charlar del partido y estaba súper contento así que nada felicitaciones solamente para ellos ¿qué te dijo Lucas? me imagino que ahora ha sido muy duro todo lo que vivió en la previa que debe estar muy contento ahora ¿qué te dice a vos que sos una persona que conoce tanto al mundo Huracán? no hablé con Lucas obviamente digamos el proceso que vino a Huracán cuando yo estuve ahí no la pasó bien ¿no? porque bueno todos ya saben que que habíamos quedado afuera en el campeonato de la Superliga la verdad que no no la estaba pasando bien y siempre confío en sus condiciones que la puede dar vuelta y bueno como hace el fútbol siempre da revancha y justo le tocó el partido que realmente le estaba esperando y yo creo que más soñó con este partido ¿no? para dar vuelta la historia y cuando cuando uno tiene jerarquía siempre la jerarquía siempre sale en algún momento porque el fútbol a veces tiene cosas como estas ¿no? que te va mal que te va bien entonces uno la tiene clara más la edad que tiene por la experiencia y la verdad que me puso muy contento por él porque no la venía pasando bien y realmente hablé con él y me dijo que estaba súper feliz y que eso se lo tiene que devolver dentro de la cancha a toda la gente que realmente en su momento quizás lo criticó entonces a veces un partido te levanta o te baja entonces nada me alegro mucho por él Pato nosotros obviamente lo vivimos primero como periodistas después como hinchas o casi de la misma manera ¿cómo lo vive un jugador de la experiencia de Patricio Toranzo un jugador de la experiencia de Lucas Bardio ya no te escucho absolutamente nada entonces no voy a poder contestar lo que me estás preguntando vamos a ver si podemos dialogar acá si nos podemos acomodar un poquito ahí a ver Pato me escuchás mejor bueno vamos a ir a un corte nos acomodamos y seguimos con la entrevista a Toranzo Diego tan de golemos dale nos vamos a hacer el programa auspicia Ninojo y Lacan cerrajería Ocar agencia de viaje Pantrave librerías Play Pantar batería relojes taxímetros a mí cochería y los hermanos al de la pina y otro con los gemeros y otro pesado caché aquí comienza el ojo de Lula Cami sexta temporada con la conducción de Leandro Sánchez y Dio Canema producción de Eric Lala y preparando la acción que la cordura no tiene oferta que con instinto animal hay muchas fieras para domar por esto mismo mueren de pie poniendo el pecho sin preguntar teniendo claro por qué mordes porque ese polvo no va a olvidar a veces quieren correr es algo muy natural porque en el miedo viven sus normas las flores viene a pisar y nueve el amor va a buscar baterías vende colocación de baterías para tu vehículo La Rioja 2098 informate en www.bascar.com.ar y también bajate nuestra viajá con BOMTRAVEL los mejores servicios al precio más económico consulta nuestras promociones ingresando en www.bomtravel.com Cerrajería Oscar reparación colocación y venta de llaves cambio de combinación y aperturas copias en el acto avenida caseros 2588 casi esquina colonia joyería los hermanos demostra tu sentimiento por el globo con dijes cadenas aritos y alhajas de oro y de plata con el globo de huracán librerías break avenida caseros 2687 ploteos vinilos e impresión offset encontrá también productos exclusivos del globo ingresá en www.break.com.ar maxi queos con los quemeros soldado de la frontera 5 y continuamos aquí en el ojo de huracán a ver si la cuarta la quinta la vencida con patricio tenancho pato querido nos escuchas un poco mejor ahora si ahora si vamos patito vamos ahora si ahora si lo pudimos acomodar y escucharte perfectamente la verdad que estuve estuve repasando los clásicos que has tenido de huracán pato que no son pocos y lo decíamos los últimos años porque está bien está la chicana del otro lado de San Lorenzo te dice la historia alemas pero la realidad es que los últimos años de huracán no le ha ido mal contra San Lorenzo está muy parejo sí sí me ha tocado varios varios clásicos y sí sí está parejo está parejo no sé el historial pero pero sí sí está parejo así que nada hoy en el fútbol está todo muy parejo también así que nada a veces he jugado varios y me ha ido bien más o menos y mal o sea que está parejo sí te consultaba y te decía que nosotros por ahí lo vivimos como hinchas como periodistas ¿cómo lo viví un jugador de experiencia? porque no es lo mismo para un juvenil jugar un clásico que para un jugador como Patricio Toranzo para un jugador como Lucas Barrio jugadores que ya llegan al clásico con mucha experiencia con muchas cosas vividas ¿es tan especial como para el resto de las personas ganar un clásico así Pato? sí muy especial muy especial muy especial porque siempre nos pasa lo mismo a los jugadores que van a jugar un clásico siempre que me ha tocado ahí en Huracán me ha tocado ver primero el fixture a ver con la primera con quien jugábamos y jugábamos a ver en qué fecha jugábamos el clásico entonces ya desde cuando empieza el campeonato obviamente fecha tras fecha pero siempre miramos dónde está el clásico ¿no? dónde nos toca si en la cancha de ellos si en la cancha de Huracán y la verdad que sí se vive de una manera muy especial aparte también la gente lo hace saber de esa manera y cuando entras en la semana previa al clásico ya uno trabaja diferente diferente y ya motivado para ese partido ¿no? porque ese partido son esos partidos que te marcan para siempre o te hunden para siempre entonces nada hay que reinventarse todo el tiempo si en algún momento te va mal como le pasó a Luca Barrios entonces un jugador de mucha jerarquía mucha sabiduría en el fútbol sabe que y entiende que esto es así pero bueno se maneja diferente las pulsaciones cada vez son más entonces en la semana previa del clásico y bueno después cuando estás dentro de la cancha uno se distiende y trabaja mucho con la personalidad ahí adentro y Pato entonces ese clásico que ganamos con un gol tuyo ¿qué lugar ocupa en tu carrera en tu vida futbolística? el primero primer lugar primer lugar porque San Lorenzo venía peleando el campeonato y nosotros no veníamos bien y eso fue una levantada enorme de todo el plantel ¿no? de haber ganado el clásico más allá de que tuve la suerte de yo hacer el gol pero fue un antes y un después para ese equipo entonces después se consiguieron cosas importantes la final de la Copa la final de la Copa Sudamericana y la verdad que hubo una levantada muy linda del equipo así que esos son los recuerdos que me van a quedar para siempre ¿no? Ahora Pato tu carrera en Huracán tuvo de todo ¿no? porque el subcampeonato el 2009 después ese gol con San Lorenzo Copas Internacionales después de la otra escuela el accidente en Venezuela digamos eso es Huracán ¿no? un poquito de todo Sí, sí, sí pasé una vida y pasé una vida y entre idas y vueltas creo que llegué a casi los nueve años entre idas y vueltas y la verdad que pasé casi toda mi carrera más allá de que fui por otros clubes las cosas más fuertes las pasé ahí y entonces también me ha tocado pelear descenso o sea de todo un poco o sea de hecho salir campeón peleando ascenso también ¿no? Sí, salir campeón de la Copa Argentina y peleando el ascenso a una primera división donde se nos había complicado en esos ascensos de 10 equipos y la verdad es que no pudimos disfrutarla al máximo esa copa la verdad que no pudimos entonces creo que Huracán en ese momento se merecía después de tanto tiempo poder disfrutar con toda la gente y la verdad que no se pudo armar nada si bien festejamos en la sede pero no era lo mismo porque en realidad se dio todo tan rápido y empezaba sí sí porque después se dio en la semana que teníamos que jugar por el ascenso si bien no recuerdo ¿con Tucumán? sí con Tucumán entonces digamos si íbamos a festejar algo sí claro teníamos que festejar salió campeón después de 41 años y digamos no estaba el vaso lleno estaba medio lleno entonces no se pudo festejar como se pudo se tenía que haber festejado después de tanto tiempo pero bueno el objetivo nuestro era ascender y después la copa argentina creo que es un premio a todo el equipo y todo el esfuerzo que hizo y después llegó a la supercopa claro claro después ya llegó a la supercopa ya ascendido me parece recuerdo sí en marzo entonces ya ahí ya era diferente y bueno después se nos vino todo encima o es todo mal en Oacano o es todo bien ahí se vino medio pero bueno a ver Pato repasando tu carrera el saldo es más que positivo nada sí sí súper súper positivo súper en todo sentido en todo sentido pasé las cosas buenas malas como en todos los clubes pero ahí pasé las cosas más fuertes todavía ¿te fuiste enojado Pato? ¿con alguien en el club? no enojado no sorprendido sí enojado no a veces cuando uno la agarra desprevenido y saber que mi carrera la quería terminar ahí pero bueno son decisiones que yo no puedo tomarlas la ha tomado otra gente y si a ellos le parecieron que era lo mejor bueno me tomó de sorpresa como le ha tomado sorpresa a varios o a muchos o a todos pero bueno son cosas que pasan en el fútbol que uno trata tiene que estar siempre alerta porque pueden llegar a pasar las cosas nunca me imaginé como muchos tampoco se imaginaron pero no la verdad que no no me fui en Cali yo dejé dejé todo dejé todo por el club por ahí falta un poco más de diálogo más allá de lo futbolístico diálogo con quién de ustedes digo claro ¿con quién? de la dirigencia con ustedes digamos con los que se fueron no yo tenía muy buena relación con ellos no no si yo me lo llevo a encontrar en la calle es la mejor la mejor yo creo que desde todo el tiempo que estuve en Huracán creo que Alejandro su comisión directiva digamos para mí fue una de las mejores después tienen sus errores como todos entonces yo no tengo nada que decir simplemente yo me llevo los mejores recuerdos y a mí me tomó de sorpresa todo pero no no me fui caliente me fui sorprendido más que nada ¿no? porque dejé una vida dejé una historia dejé muchas cosas y la verdad que que nunca me imaginé que realmente iba a terminar así entonces más que bueno Alejandro me había hablado antes que tenía el campeonato que iba a renovar y ellos me venían diciendo también que me iba a retirar en el club pero no las cosas no se cumplieron y y bueno tuve que hacer mi carrera por otro lado y nada ya está ya me me quedan los lindos recuerdos yo siempre digo ¿no? las fotos nunca se van a borrar y el tatuaje tampoco claro ¿cómo? y el tatuaje tampoco claro digo no no tampoco 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 lo voy a tapar porque uno a veces por ahí hace cosas de enojado caliente o o quizás sorprendido y se tapan las cosas yo no yo no yo no soy así pero bueno hay un montón de cosas que que realmente no se sabe entonces uno trata de agachar la cabeza de decir bueno yo hice todo lo posible pero por todo hice todo lo posible ¿cómo qué Pato? no solamente de la cancha ¿cómo? ¿por qué le decís digo esto de que hay cosas que no se saben y eso? no porque en realidad digamos diariamente pasan muchas cosas en un club diariamente mensualmente por mes por año pasan muchas cosas y las cosas que yo he hablado con Alejandro obviamente no no las voy a sacar al aire porque tengo muchos muchos códigos y y y las cosas que yo hablé con él y las cosas que yo quise hacer dentro del club quedan ahí quedan entre cuatro paredes y y la verdad no 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 le hace bien no pero pero bueno hice todo lo posible por un montón de cosas por un montón de cosas hoy te puedo decir que no las no las voy a hablar el día de mañana quizás pueda llegar a hablar o no pero pero mi idea no 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 hablar de cosas tan duras no y tan cercanas bueno Pato pasamos rápidamente entonces al ping pong después del huracán donde te la vas a tener que jugar de una manera más divertida pero que es complicado porque por ejemplo arrancamos de esta manera ¿cuál es el mejor jugador con el que jugaste con la camiseta de huracán? uno solo tengo que decir y acá permitimos hasta tres hasta tres te puedo permitir y el Piti Martínez si eh Guanchope Ávila bien bien y después con Cristian Espinosa bueno bien bien buen nivel me gusta sería un poco injusto con los demás pero pero bueno en el panique eso en el panique eso no hay injusticia en el panique eso hay que elegir hay que elegir es así uno elige uno lo elige el otro si hay que elegir tres te queda bueno buen tridente te digo hoy tenías a Australia con el gordo con el gordo adentro de la cancha con el gordo Guanchope yo le digo gordo pero no es gordo que está cada vez más flaco aparte ¿eh? que está cada vez más flaco no pero aparte yo le digo gordo porque siempre le dijimos gordo nada más no es gordo es más cariñosamente he tenido un montón de altercados con 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 Guancho pero era un tipo muy exigente ¿viste? entonces a mí me gustaban esos esos jugadores exigentes y y podíamos tener dentro de la cancha bastantes altercados pero puteaba mucho Guancho ¿no? dentro de la cancha puteaba mucho Guancho ah él la quería siempre sí él la quería siempre y y decía pero escúchame no tenés que pelearte con nosotros nosotros te vamos a dar de comer a goles decíamos y la verdad que con el tiempo lo fue entendiendo y y la verdad que hizo muchísimos goles por figura y bueno y está donde está por por el esfuerzo que hizo así que nada bien por él y orgulloso también de de poder compartir un plantel con él también ¿no? y Pato ¿mejor compañero que tuviste? si todavía tenés relación con él ¿mejor compañero? ¿que estás hablando de qué época? de lo que vos quieras de Huracán de Huracán de Huracán claro sí sí el Huracán y yo me llevaba bien con todos o sea a ver yo tengo tenía un vínculo muy fuerte con Diego Mendoza por lo que nos había pasado y por un montón de cosas y la verdad sí sí lo llevé a casa y se me comió todo entonces después lo tuve que lo tuve que limpiar un poco no pero pero es difícil poner a uno pero bueno vamos a poner Diego Mendoza que realmente pasamos cosas fuertes y hay un vínculo fuerte aparte la está pasando mal ¿no? está en Ibiza tranquilo haciendo goles ah sí 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 hace poquito hablé con él así que está está contento y la verdad que a veces cuando uno no tiene lugar en un equipo tiene que buscar nuevos horizontes para sentirse importante dentro de un equipo porque para nosotros es muy importante sentirse importante dentro de un equipo de fútbol o en lo personal entonces siempre con humildad y trabajo se llega a eso pero bueno también me ha tocado también irme a otro lado y saber que tengo que hacer una nueva carrera en otro lado en una nueva historia digamos totalmente Pato la anécdota que más recuerdes el huracán por ejemplo acá nos ha contado el gato esmerado que le prendieron fuego las zapatillas a Nieto a Federico Nieto Chiche contaba también que una vez agarraba al grupo inversor y le empezaron a manguear televisores cuando ganamos los partidos hubo muchas anécdotas dando vueltas acá cuál es la que la que más te gusta la que más recordás de tu paso por el huracán no la verdad la verdad sí son todas verdades las que las que contaron y es verdad sobre los televisores muchos de los jugadores comieron de de esos televisores eran otras eran otras épocas eran otras épocas y la verdad que la anécdota que yo recuerdo es obviamente no sé si es anécdota pero es algo que realmente me emociona y y y la verdad que cada vez que que Ángel Capa daba una charla antes de empezar el partido fue contra River contra River fue en el 4-0 de local sí 4-0 de local y siempre se ponía en frente con con su jean con sus zapatitos esos de charol que 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 usaba y realmente se quedó mudo y toda la gente escuchando desde desde nosotros concentrábamos ahí en el estadio y toda la gente esperándonos y y la verdad que caminaba de un lado de otro y no hablaba no hablaba y nosotros decíamos o este tipo está nervioso no sé qué le pasa porque es raro que Ángel no hable entonces caminaba estuvo como 15 minutos sin hablar nosotros esperando a ver qué es lo que decía y y la y la verdad que él con los ojos lagrimosos casi casi llorando y esto es todo antes del 4 a 0 antes del 4 a 0 sí antes del 4 a 0 increíble y él caminaba caminaba y se ponía la mano en su bolsillo viste como hace él sí y de repente levanta la vista con los ojos brillosos ya casi por llorar decía muchacho decía cómo me gustaría estar de su lado jugando este partido que toda la gente los está esperando para aplaudirlos de pie y decía me llena de orgullo saber que ustedes van a entrar ahí adentro de la cancha y van a ganar un partido y le van a dar una lección de fútbol y la verdad a nosotros nunca pensé que iba a hablar de esa manera y tenía los ojos brillosos antes de un partido y casi nos ponemos a llorar a nosotros también viste viendo el Ángel ahí medio como llorisqueando un poco y la verdad me dicen muchachos vayan y den una lección a este River que ustedes se lo merecen y toda la gente que está aplaudiendo por ustedes los está esperando que ustedes hagan así que vayan y se la vieron ¿qué partido? Sí la verdad que sí la verdad que fue fue tremendo ese día la noche anterior y la verdad que quizás es una anécdota diferente pero esa anécdota me quedó muy marcada viendo el Ángel con los ojos brillosos y disfrutando del mensaje que él nos estaba dando en su momento y es muy fuerte ese vínculo entre el técnico y los jugadores entonces creo que es una anécdota diferente a la que contaron los chicos y es una anécdota que me la había llegado siempre Sí, me imagino a varios con alguna emoción escuchando también la anécdota Bueno, Pato todos todos Claro, pero el hincha huracán que te está escuchando tal vez de piel de gallina o a un lagrimón se pianta Pato Pato, y entonces para ir cerrando ya el cuestionario ¿cuál es el recuerdo más lindo que te llevás del globo de tantos años? ¿El recuerdo más lindo? Sí Y haber salido campeón Sí, sí, sí Haber salido campeón después de muchos años y quedar en la historia del club que realmente siempre supe que iba a volver y ser campeón con esta camiseta porque me había quedado esa espina en el 2009 que no la merecíamos Sí Y esos son los recuerdos que llevo levantando una copa hacia una institución tan grande y que necesitaba ser campeón en algún momento Yo creo que levantar una copa con Huracán fue una de las cosas más lindas que me pasó en el fútbol Y atrás ahí viene el gol de San Lorenzo en el podio ¿Cómo? Y el gol de San Lorenzo viene ahí justito en el podio Sí, sí es un partido ese es un partido que va a quedar en la historia pero más en la historia va a quedar como grupo levantando una copa que es muy importante y ojalá que pueda llegar a levantar la copa lo más rápido posible porque no es fácil y y bueno pueden pasar 41 años más para levantarla y ojalá que nunca ¿no? Ojalá que ojalá que puedan llegar a levantar una copa una copa inmediatamente Muchas gracias Pato gracias por estos minutos el placer de tenerte siempre acá en el ojo No, por favor le mando un saludo ahí para todos así que siempre es un gusto de hablar con ustedes y yo siempre me llevo con el respeto ¿no? porque se ha dicho tantas cosas que realmente no están en el club y se dicen cosas todavía y la verdad que que lo sigo porque obviamente hay un corazón pero bueno el único que sabe la verdad soy yo y la voy a llevar siempre conmigo después pueden decir cualquier cosa pero bueno y acá están los micrófonos y cuando quieras te venís con nosotros acá acá están los micrófonos disponibles cuando quieras Pato mucha suerte en Almagro y en todo lo que viene dale muchas gracias le mando un abrazo para ti para todos abrazo abrazo ahora 20 y 30 pelea Rodrigo Medina así que a bancar a uno de los púgiles de cloro atlético Huracán jueves 31 19 y 10 Vélez Huracán con el arbitraje de Néstor Pitana esto ha sido todo nos reencontramos el próximo viernes porque donde está el lobo le ponemos el ojo chau